Guachen nomas la fachada del hijo de su chingada madre Chalino Mírenlo, donde toma el sol Ah, hijo de su chingada madre Te vas a ver el hijo de la chingada Le voy a dar un platón de croquetas ahorita para premiarlo al güey ¿Qué rollo contigo? ¿Qué? Ey, estírate, estírate Haz calentamiento, amigo Haz calentamiento Hijo de tu chingada madre No, no vales verga, loco